Ya sé, me pongo un poco loco con una llave Cuando se entro en acción con tres no quieren ver Cómo late mi corazón han de creer Que pa' una sobredosis voy así no es Me gusta el party, el cotorio, mi desestrés Que me acompañe siempre una linda mujer A donde sea que voy ya me han de conocer Y en donde no van a colgarse bien Voy sedado bajo efecto del alcohol Un chisqui-risqui me siento mejor Música de viento y un cumbión bien loco Un pelicazo y vamonos Música de viento y un cumbión bien loco Música de viento y un cumbión bien loco Tal vez le siga dos o unos tres días y otra vez Agarro vuelo al kawaii con que responder Con pasta que en la bolsita de una vez O que el vlog se deje caer Ya le llamé Entre botellas y unas latas me ganché Las de champaña quiero que sean AC Spades Porque hay niveles y eso ya lo saben bien Y ahí me saludan si me ven Voy sedado bajo efecto del alcohol Un chisqui-risqui me siento mejor Música de viento y un cumbión bien loco Un pelicazo y vamonos Música de viento y un cumbión bien loco Música de viento y un cumbión bien loco Música de viento y un cumbión bien loco Música de viento y un cumbión bien loco